Ya nos vamos a retirar, muy contentos, ahí está la familia, mira Acá está la niña, diciéndonos adiós, dile algo Irma Pues le estoy diciendo adiós Mira, mira, ya va Irma, ya vamos a llegar a comer algo, a comprar algo Y tres horas más, y vamos Corre, corre, que eres la primera Ah, Cortín, ya llegaron, mira, llevo todo aquí limpiando porque llegaron Todo, mija, mira, qué alegría Hola, 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 ya, mire, venga No, le voy a enseñar todo lo que hice Es todo, tienes Yo soy la mamá de todos aquí A ver, qué es cierto, vamos a ver, vamos Que él me abrazó, que él me tiene, papá, chau, miren ¿Eh? ¿Ya lo enseñaba? Mi chiquito, cabrón, eh Claro que sí Chiquito más grande Déjame, era esto, la joroba y pon, pon Así era, así era Ahí, ahí Así, alco, sí, ahí está Ya por fin, ya para mi jefa de regreso Ya, ¿cuánto día que no había en México? Casi dos meses me aventé ¿Casi dos veces? Y la traí, pero aquí está tu jefa No, la verdad yo no era preocupado porque no, la traes con lo que pasó Yo ya no estaba, yo no estaba al gusto Pero aún así ya lo veo que ya estaba de nuevo jefa Ya, ya, gracias a todos los que, sus oraciones, que me apoyaron en sus buenos deseos Gracias Ya le limpié el cuarto para que se haya dormir Ahorita, ahorita voy a dormir unas 20 horas, no se crean Ya ¡Papá! ¡Ey, ¿dónde estás? ¡Papá! A mi viejo, como, lo soñaba, lo soñaba, el que era uno, lo soñaba ¡Papá! ¿Eh? Bendito, se me pareció Ah, mira, se puso un poquito más grande, pero... ¿Más panzacito, la panzacita? ¿Eh? Está rojita, mira, se puso rojita Bueno Tanto tiempo me... ¡Papá, vaya a ver allá afuera cómo corté la yarda! ¿Cómo se la vi? ¿Tú la cortaste? Tú la cortaste ¡Bueno, viene el primo a cortarla, pero... ¡Bueno, eh! ¿Tú la cortaste? ¡Mira, Javi! 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 A ver qué es cierto ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira! ¡Mira, Javi! Agradezco su apoyo, sus likes y sus buenos comentarios Y también quiero agradecerles a todas las personas que desde que salimos de allá ¡Mira, Javi! Muy bonitos comentarios, muy buen apoyo, muy buenas bendiciones y todo Y también le doy gracias a mi Padre Dios de que llegué bien y estoy bien ¡Gracias! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi!